Si hablo tanto, si digo cosas que no puedo cumplir Buscar maneras, ver como desembro yo salir Y sin mentir, y sin decir Que cumpliré las cosas cuando no es así Sería un hombre traicionado si me pasara a mi Como decir, como concebir, como me puedo sentir yo Sabes que siempre en mi mente te llevaré Y aunque esté lejos por ti me preocuparé Y sé, y sé, y sé Sé que te siento tan dentro de mi corazón Y ese sentimiento tan fuerte que me da valor Y sé, y sé, y sé Sé que fueron esos momentos que te brindé Y esos días tan buenos que yo disfruté Y sé, y sé, y sé Sé que nunca es tarde Para cuando haces el bien Y eso bien lo sabes Sabes que lo puedo hacer Si hablo tanto, si digo cosas que no puedo cumplir Buscar maneras, ver como desembro yo salir Y sin mentir, y sin decir Que cumpliré las cosas cuando no es así Sería un hombre traicionado si me pasara a mi Como decir, como concebir, como me puedo sentir yo Yo, yo siempre te cuidé Yo, sentí el dolor por ti Yo, pasé momentos contigo que nadie jamás podría vivir Yo, yo siempre te cuidé Yo, me preocupé por ti Y yo, sé que te dije cosas que a veces Nunca jamás cumplí Ah, pero nada cambiará lo ya pasado o no Ah, lo único que puedo hacer es complicarlo amor Ah, pero nada cambiará lo ya pasado o no Ah, lo único que puedo hacer es complicarlo amor Si hablo tanto, si digo cosas que no puedo cumplir Buscar maneras, ver como desembro yo salir Y sin mentir, y sin decir Que cumpliré las cosas cuando no es así Sería un hombre traicionado si me pasara a mi Como decir, como concebir, como me puedo sentir yo No, todo lo que hemos luchado porque estemos bien No, no, lo que nos queda por vivir Que no nos lucha bien No, sé que nunca es tarde cuando haces el bien Y eso que al bien, y eso bien lo saben Eres que Dios me mandó cuando pide auxilio Eres sincera y dulce como la voz de un niño Eres quien cada mañana me hace ser bien Y sin tu vida, yo no sé qué hacer Pero si hablo tanto, si digo cosas que no puedo cumplir Buscar maneras, ver como desembro yo salir Y sin mentir, y sin decir Que cumpliré las cosas cuando no es así Sería un hombre traicionado si me pasara a mi Como decir, como concebir, como me puedo sentir yo